Yo sé que estoy ligado a ti Más fuerte que la hiedra Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Vivo te escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Vivo te escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Si aferra nuestro amor Como la hiedra Donde quiera que estés Vivo te escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual tus ojos de mis sueños Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Vivo te escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra Más fuerte que el dolor Alcá Gracias por ver el video.